En el cierre de campaña interna, los candidatos Hugo Barrera, Edwin Zamora y Mauricio Interiano tuvieron un espacio para explicar a los miembros del partido cuál será el rumbo a seguir luego de que uno sea elegido. Hugo Barrera dijo que buscará la manera de rescatar el matiz histórico que por décadas llevó al triunfo al partido Arena. Cada uno de los candidatos de explicarles qué es lo que vamos a hacer para fortalecer el partido y volverlo a convertir en esa poderosísima fuerza ganadora de elecciones que hemos sido históricamente. Esto es una nueva era en la política del Salvador. Edwin Zamora subrayó preparar al partido tricolor para las elecciones presidenciales de la nación previstas para el 2019. Hoy los areneros van a poder escoger al presidente y a la planilla del COENA que va a dirigir a Arena para el éxito, para la conquista de la presidencia en el 2019. Somos la opción para rescatar y transformar nuestra nación. Y Mauricio Interiano, el más joven en política de los tres, es de la idea que teniendo las riendas del partido, buscará la manera de dar un giro en la política. Se trata de un proyecto, se trata de una visión, se trata de un cambio que tenemos que dar en la política. Esto es lo que venimos aquí a encender, a que realmente entendamos que este es nuestro momento. Este es el momento de actuar como salvadoreños, como areneros. Este es nuestro momento. Para el próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, se abrirán las urnas en las 14 sedes departamentales. Un número de 28.400 correligionarios decidirán quién de los tres tomará el timón para llevar por el rumbo correcto al partido Arena. Josué Herrera, Telenoticias 21.